Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches ingeniero. Buenas noches. Ok, vamos a dar unos minutos para hacer más y comenzar a trabajar con el tema de hoy. Gracias. 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 Buenas noches. Hola, buenas noches. Solo esperamos que se conecten por lo menos un par más para avanzar. O para iniciar mejor dicho. Gracias. 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 Bueno, vamos a, a iniciar por, para que podamos activar la cámara, por favor. Gracias. Hoy solo se han conectado unos cuantos de ahora. Fatherly, Janileth, Katherine, Joanna, Irving, ¿están por acá? Buenas noches, señor mero. Buenas noches, para que me ayuden con la cámara, por favor. muy bien bueno nuevamente el seguimiento hacia la plataforma ya ha mejorado bueno por lo menos ha actualizado unos cuantos campos acá y la mayoría pues ha ido avanzando hasta la sección 3 algunos que ya finalizaron solamente tomen a bien estas partes que están como como no finalizadas al 100 verdad hay que tenerlas completas para que puedan seguir avanzando y pues los que no han llegado todavía a la unidad 4 esperaría que como les digo a más tardar hoy ya pasándonos un poco el día de mañana ya sería que quedaran en el límite estén completas y así en su momento poder habilitar el diplomado el diplomado perdón el diploma para poder trabajar no sé si los que estamos presentes acá tiene alguna objeción con la información que les estoy presentando vamos a ver por ejemplo yo no me miro ahí en el estado espérame no estamos acá espérate acá creo que todavía no han habido muchos cambios Jorge David Morales ¿verdad? sí sí estás al 100 este Johanna estás al 100 solo sí verdad estás al 100 Irving vamos a ver a Irving poner un filtro por acá en la 10 en la 10 ya también ya estás al 100 Arabeli ya me bloquearon para poner el filtro está al 100 también Yamilet está al 100 solo falta la la última parte de la Yamilet hola perdón me falta el último la última sección fíjese que el día de la hora la terminé toda pero no sé si aparece incompleta todavía este cuadro lo más seguro que ha sido actualizado hoy ayer en la tarde Katherine ¿cómo estás tú? lo más seguro que me lo van a actualizar ¿ya lograste la sección 4 Katherine? ok sí ok Paola sí ya completa Paola Paola Mirna Paola eres tú ¿verdad? sí muy bien por lo menos de los que estamos acá estamos bastante avanzados les agradezco la participación y este y el compromiso que tenemos ¿verdad? recuerden que esto es importante para que podamos habilitar el el certificado o el diploma que les va a quedar de manera virtual luego tenemos estas personas que ya trabajaron la unidad el examen intermedio pero no han avanzado con la sección 3 o la sección 4 para que bueno siempre hay recomendación que más tardar el día de de hoy o mañana pues ya puede ser complementado bueno este ¿qué es lo que veíamos el día de ayer? ¿quién me puede ayudar con con un resumen de lo que veíamos? ¿quién me ayuda? oye si no me equivoco estamos viendo lo que eran las tablas dinámicas ok ¿y qué veíamos respecto de importancia a esa parte? ¿cuál? ¿respecto a las tablas dinámicas qué veíamos? o sea ¿qué alguna función que nos llamó la atención algún 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 adecuamiento o algo por el estilo que vimos que la tabla dinámica nos puede servir? ajá bueno la tabla dinámica puede servir porque es más simple que estar haciendo este funciones como que va a traer resumidas las funciones estar haciendo sintaxis de funciones ¿verdad? ya saben de una forma más más específica bueno entonces el día de hoy vamos a trabajar los ejercicios pueden trabajar pueden trabajar este la base de datos que aparece acá sí o pueden trabajar referente a alguna información que ustedes tengan respecto a su a su a su área o a su campo en esta parte digámoslo así tenemos información donde siempre les mencionaba de que pudieran seleccionar todos los campos sin importar los vayan a utilizar o no entonces vamos a trabajar de manera grupal solo hay dos cuatro seis siete voy a hacer dos grupos nada más uno va a quedar de tres dentro de cuatro y pueden trabajar sobre esta tabla o algo que ustedes crean que les puede ayudar para para poder aplicar la tabla de la tabla dinámica vamos a ocupar vamos a crear una tabla dinámica donde me permita encontrar el valor suma y los valores máximos el valor promedio y el valor máximo de lo que vayamos a trabajar entonces en todo caso sería una tabla una tabla por o sea una hoja donde va a colocar otra dinámica por cada por cada valor que vayamos encontrando ¿verdad? lo vamos a tener que dar un formato le vamos a tener que dar un diseño a la tabla y este pues las vamos a a presentar y las vamos a evaluar para que para que podamos corregir el ejercicio ¿me he explicado con la actividad? ¿me he logrado explicar? ¿qué dicen las demás las chicas por acá ¿qué dicen? sí ok ok entonces este como siempre una persona que comparta y el resto pues que realice las opiniones respectivas para poder trabajar voy a poner dos grupos y veamos el avance para que le den aceptar a la invitación de y 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 Katherine Yamilet Yamilet Muy bien, ¿cómo vamos por acá? Hay que tratar de compartir Bien, ¿van a trabajar sobre la base de datos actual o van a tomar ustedes alguna en específico? Sería la base actual porque no tengo algún archivo, alguna matriz ahorita para trabajar otra Ok, está bien Entonces traten de crear, digamos la función que no hemos visto En este caso el promedio, el máximo, el mínimo Para que puedan ir probando las otras funciones porque ya vimos el sumar ¿Cómo vamos por acá? Ahí señales Ahí te van a compartir la pantalla ¿Quién la va a compartir? Yamilet Casi terminamos, no se preocupen, solo son dos clases más Y vamos a tener una semana lista Lo que no va a continuar Ingeniero Ingeniero Es que todos estamos desde el celular Entonces, sí, creo que si me salgo y inicio sesión desde la PC Yo no podría entrar aquí, ¿verdad? ¿Cómo no? Hacelo Y cuando te salgas te voy a agregar nuevamente acá Ah, eh ¿Puedo entonces? Sí, sí Aquí me queda para mover Por eso siempre es recomendable Una PC para esta parte ¿Y todos están desde el celular? Sí, yo porque tengo problemas con la PC ¿Problemas con qué tenés? Con la licencia, no la he comprado Todavía no la he resuelto Y no te deja trabajar nada No, solo me la abre como lectura Cuando ya empiezo a trabajar, no me deja digitar Y los archivos que ya están como pretrabajados Solo no me da el Me da error la forma, la función Aunque la haya nombrado bien ¿Y ahí donde trabajan? ¿No hay departamento de informática aún para que esté? Sí, pero no me llevo tan bien con esa gente O sea, no O sea, son bien apartados Nunca le he pedido un favor Ok Bueno, voy a ir a ver El otro grupo Y cuando esté lista Y a Milet la mando para acá Ok Yo creería que para empezar Sí En blanco En blanco y nosotros la vamos creando Sí Aquí no importa que les quede como la Como la que yo tenía, ¿verdad? Sino que traten de ir como Jugando con la información Y adecuándola como la quieren poner Ok Solo que sepan lo que están haciendo también Bueno, está bien Podríamos empezar haciendo la tabla Que nos filtre por zona, ¿verdad? Sí, también como ustedes gusten O sea Solo entiendan el campo O sea, me refiero a que Interpreten qué es lo que da cada campo Para que puedan saber cómo Cómo combinar Pues bueno Entonces la trabajaríamos como Por lote Ahí le quedan su creatividad La cosa es ir aprendiendo Cómo manejarlo Veamos Veamos Una descripción La cantidad De otro grupo Ahora sí, ¿verdad? No ha regresado No ha regresado, Yamile Ahí está Ahí está Vaya Bueno Entonces traten de crear una tabla Ah, vean Yamile tiene otro taller Aunque esa tabla está bien corta Aunque a menos que le agregues ahí Digamos, agregarle una columna Una que diga Edad Y en los datos ficticios O una que diga Salada Es la tabla 11 El archivo El archivo T11 Comienza con el correlativo 11 Más abajo Ahí arriba Ahí está Ahí está Ese cabal Gracias Gracias Sobre eso vamos a trabajar Pues porque muchos pidieron Trabajo grupal Pero entonces ahorita Tenemos el trabajo grupal Tenemos que Demostrar lo que Lo que ponemos como ejemplos ¿Qué es lo que vamos a A mostrar? ¿O qué Qué reporte vamos a generar? Pues ahí La idea es que vayan probando Encontrar el promedio O encontrar el Por ejemplo Pueden crear una tabla Que les dé el valor Permitime Dale cancelar ahí Agrandame la tabla Que pueda tener El costo El total a facturar Por ejemplo Por código En ese caso No importa Que Detalles del De lote O detalles De De fecha de encimiento Solo puede ser El código La descripción El total a Y Hacen otra tabla Como el promedio El total promedio O el valor máximo A facturar Así Sucesivamente Para que no hagan lo mismo ¿Qué? Me indican compañeros Selecciona toda la Toda la Tabla Ok Listo Tabla dinámica En blanco ¿Verdad? ¿Qué versión? ¿El tuyo? Es la última versión 2021 Sí Con razón No me sale esa opción De Luisa Le puede mandar Manuela Le explican Si usted quiere Puede quitar Los subtotales Y los totales Y también Los totales ¿Qué más agregaríamos ahí? Con eso podemos Esa columna de meses ¿Qué significa? ¿De dónde lo sacaron? Es de la En teoría es la fecha Del Porque le había puesto La fecha Del Del Ingreso Ah La fecha De ingreso Pero te sale con fecha Corta Dale click En el signo más Hagan algo Agregale Al código interno Para que se vea La descripción El código alterno No No Dale para abajo Donde dice Descripción del producto No sé si lo viste Ese es Acabar Ponérselo En la En la fila Ponerlo Vaya Pero ahí pasa algo ¿Verdad? De 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 Seleccionarlo Aquí en el campo Ahí Ahí quitar el check Vaya Dale click Primero Escuchame Y después lo haces Dale click Y sin soltarlo Lo pones abajo Donde dice Código interno Aquí en la sección De fila Si querés Hacer más grande El cuadrito ese Muy bien Ahí cabal Ahí Hacerlo grande Vaya Subí un poquito Un poquito En medio Agarralo de en medio Lo mismo que hiciste Pero de en medio De Aquí Aquí Donde dice Alerta Donde dice Arrastrar campos Abajo 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 Ahí Ahí cabal Ahí Subilo Vaya Vaya No mucho Sino que A manera que Ahí Vaya Ahora agarra Andate a Donde dice Descripción Y como Ahí está Sin soltarlo Ponerlo entre medio De código interno Y de meses Sin soltarlo Ajá cabal Ahí Cabal Ahí Muy bien Entonces si tú te fijas Ya te lo colocó Aquí a la par del código interno Ya viéndolo en la tabla Solo vale agrandarlo Dale click ahí Para que no se te vea así Andate a diseño Y donde dice Diseño informe Clique ahí Ponerlo Mostrar en formato De esquema Así lo tenía Como Formato De esquema Va Debo Otra vez Dale En diseño Dale En Mostrar En formato Tabular Va Así Si te fijas Se queda Alineado El código Y la descripción Ahí donde dice Cantidad por cajas Dale doble click En la suma Cantidad por cajas Dale doble click No, no Ahí Subí otra vez No, no ¿Vin? Ahí Ahí tienes que darle doble click Vaya ahí Ponele otro nombre Ponele cantidad Unidades O ponerle Unidades Así como Estas son las unidades Que tiene Vaya Pero en vez de sacar La suma Ponele max Por ejemplo Así déjalo Con máxima cantidad Por Acceptar ¿Qué te está diciendo acá? Te está colocando El máximo valor Que tiene Código De esa fecha De ese lote Andate otra vez A la A la A la base de datos Te voy a enseñar Algo Hacia la derecha Dale la derecha Aquí te aparece El total a facturar Hace una tabla De datos Hace una Hace una Una nueva Tabla dinámica En otra hoja Donde saques El total a facturar Por código Ahí no necesitas Ver lotes Ni nada Sino que solo Código de descripción Y el total a facturar Y le haces otra Que diga El El promedio Y ahí le pones Colores Y todo lo demás Y quedémonos con Esos dos ejercicios Ok Me dijo una Con el código Total a facturar Tendrías que crear Vamos a seleccionar Todo ¿Verdad? Sí La tabla Le vas a poner Código Descripción Y total a facturar Total a facturar Por cada código De ahí Crear otra Tabla dinámica Donde pones Código Descripción Y le pones El promedio De facturación Por código Que eso es La función promedio Ok Y le pones Colorcitos Y le pones Diseño Y todo lo demás Bueno Gracias Bueno Ponerle Otro formato Tabular ¿Qué más? Bueno Así está bien Así como lo tenés Está bien Este Este Andate a totales Generales Aquí Abajo Ahí arriba Arriba Ahí arriba 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 La herramienta La parte de diseño De informe Totales generales Ajá Que sólo Que sólo Queda activado Por colum Para columnas Arriba Sí está bien Ya ¿Verdad? Agrandalo Subtotales Subtotales Andate a subtotales Acá Para la izquierda Subtotales El primero El primero No mostrar subtotales El primero Oye Hacer más pequeño El código La parte del código Doble clic en la celda Ajá ¿Para qué sacaron aquí? El total de facturar ¿Perdón? Promedio Sí El promedio Dale Dale ¿Perdón? Dale Andate donde dice Promedio No Dale clic Ahí En la celda C3 Dale En la primera Ajá Arriba 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 Ahí Doble clic Vaya Andate a formato De número Aquí abajo Ajá Ahí De dólar Símbolo de dólar Moneda Busca moneda Dólar Aceptar Aquí ya lo tiene Sería Aceptar Dale Aceptar Vaya Ya lo dejaste Como moneda Lo dejaste Como símbolo de dólar Ahí Te puedes poner Que diga Promedio Total A facturar Ponele Ponele Por código Cost inventario Doble clic Ajá Arriba Costo promedio Todo eso Borrándolo Todo borra Así Ponele Costo promedio Fleca Costo promedio Ajá Fleca Eso significa Por código Ponele código Aceptar Ok Vale Entonces Voy a ponerle Colores bonitos Ok Y habíamos generado Una tabla Para la facturación Total En otra hoja Esa Es el promedio Ajá No es la suma Total A facturar Dice Ponerle ahí Siempre lo mismo ¿Verdad? Este Pásalo a dólares Si lo querés Dejar así No hay problema La cosa es que Hay que tener claro Que vos lo querés Dejar así Porque así Quieres que se O así Lo querés presentar No es que No es que Yo le esté dando Un formato a trabajar ¿Verdad? Si usted sabe Es útil así Lo trabajás Le pones Involedora Le pones Un diseño Ponerle filtros También Ponerle filtro Ponerle El filtro Puede ser La bodega O la zona O la La bodega Puede ser Un filtro Pero Arrastrarla Para Lo donde están Los filtros Arrastrarla Quítale el cheque Dale click Sin soltarlo Lo pones En la parte De filtro Vas a acabar Pero click En la palabra Ahí Dale para abajo Ahí Ocupa Y ocupar El tipo de almacenaje Como filtro No Subir Tipo de almacenaje Lo mismo Vas a hacer Sobre la palabra Y Ahí Subir Allá en la tabla Subir 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 Ahí están los dos filtros Ok Vaya Avancen ahí Voy a ver el otro Vaya 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 ¿Qué le hicimos al otro? Que no es albejo Venir Dime Ya tenemos aquí la del promedio Vaya Hagamos algo En la tercera Primero reducir Hacete la derecha Cerra la Cerra el campo De la tabla dinámica Dale En la crucita Dale Ahí a la derecha Más a la derecha Ahí cabal Vaya Hace más chiquito La La Esa cabal Doble click ahí Bueno Dale doble click Cuando dice promedio Total a facturar Ahí está sacando el promedio Pero ese Ese dato Que tenés ahí Esos valores numéricos Son dólares Dale en formato De número Dale en Moneda 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 Dale sectar Vaya Allá donde dice Nombre personalizado Costo promedio Por código Costo promedio O sea costo promedio Fleca Código Dale sectar Para si te fijas Ya le pusiste un mejor Un mejor nombre Que es más 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 Colocando ahí Con información Y transformaste La información A dólares Hacete otra Tabla dinámica Y quiero que me Determines El costo total Quiero que me Determines El costo total Por Por bodega Y que De filtro Te quede El tipo De almacenaje ¿Me explico? No Quiero una Tabla dinámica Donde me Salga El costo Total Por bodega Y de filtro Quiero El tipo De almacenaje Tipo De almacenaje Como filtro No Como filtro Como filtro Ajá Y El costo total Por almacenaje Te vas a ir El costo A facturar Pero Quiero que En el último Pero Dale click No Dale De seleccionarlo Ah bueno En este caso Te lo puso ahí Pero Quiero que Agarrar Dale click Donde dice Bodega Aquí en el campo De abajo En el campo De abajo Este Dale click Sin soltar Y lo pones Ahí donde dice Columna No click Derecho Ahí cabal En columna Sí Sí Así sería Ajá Así sería Dale un poquito De diseño De arte Y Este Hay gente Que es bien radical Fíjate Hay gente Que le gusta Ver la información Así Yo tenía un jefe Que Solo me faltó Que me Pegara Le gustaba Le gustaba la información Así en columna Pasar Esa Pasar Esa Ese dato El total Pasarlo a A dólares No Ahí le vas a dar click Ahí le vas a dar click Allá donde dice Suma Ahí cabal Voy a ponerle un nombre más bonito Voy a ponerle total Costo por zona O costo por bodega Por lo menos ¿Tiene que crear uno de ustedes? Así sería Traten de crear una parte Por ejemplo Quiero ver ¿Tiene que crear uno de ustedes? ¿Tiene que crear uno de ustedes? ¿Tiene que crear uno de ustedes? No Ajá, bodega Pero quítale Bueno, quítale La fecha Acá vale Pero la zona El tipo La bodega Pasarlo en la columna Entonces tenés El almacenaje fiscal es simple ¿Y cuánto cuesta en cada En cada En cada zona? ¿Pasa esto a dólares? ¿Tiene que crear uno de ustedes? ¿El tipo de almacenaje? ¿Tiene que crear uno de ustedes? ¿Tiene que crear uno de ustedes? Arriba, arriba, arriba La primera Ahí seleccionarlo todo Acá ¿Aceptar? Ahí dice ¿Ahí? Ajá ¿Qué tal? Simple Pero es que no No da opción Dale primero aquí Dice Dale otra vez Acá Aquí donde estás ¿Dónde estás el cuadrito blanco? Primero activarlo Acá Seleccionar ¿Quita fiscal? Simple No Va ahí Vale, acepta Tenemos esa cantidad máxima En la bodega Simple Vale, hagamos Quitar el filtro ahí Dale click Para primero escuchar Después lo haces Donde Bodega Sobre la palabra bodega Que está aquí en el campo La tabla dinámica Le das click Y lo arrastras a la columna Ahí Arrastrarlo a la sección de columna Ahí Vamos a ver lo que pasa Hacete a la derecha Vale, te va diciendo Cuando hay Cada zona Código en cada bodega Y con el filtro que tenés ahí arriba De lo que te estaba explicando Jorge Dale Solo deja fiscal De saber cuántos códigos hay O sea, qué tipo de códigos Vas a estar en la bodega fiscal Por bodega Datos ahí Qué código Qué cantidad En qué bodega Y qué tipo de almacenaje Cuatro Cuatro variables Tienen una sola vez Sí Póngale Ya sé el formato que voy a ocupar Póngale uno más vistoso Ahí con colores Así tipo Semana Santa Bueno, Palestina Muy moradito Vaya, sí Eso nos impacta Ahí La atención Se nos van a dar el aumento Porque hemos trabajado bien Miren, lo bonito sería De que De que Información que ustedes manejan La trabajaran aquí Pero Siempre hay dificultades De que están en el celular O que se les ha arruinado La computadora Para que ya vayan practicando Con lo que ustedes hacen a diario El beneficio A la vez Entonces Ahorita que vienen Los gráficos Si ustedes pueden conseguir Información de la que Ustedes trabajan Mucho que mejor Pues o sea Si le quieren cambiar Alguna información Se la cambian Si no pueden No pueden divulgarla Pero sería mejor Que trabajemos sobre eso Para que Este Ya sepan Cómo manipular su información Allá en el trabajo O en su centro de estudio Sí, correcto Aquí yo les presento Lo que yo he manejado En su momento Pero no puede ser Muy útil para muchos Hay más que practicar La función Sí Este total general Te da El cantidad de bulto ¿Verdad? Sí Bueno, ahí sí Vamos a ponerle Un nombre más Que solo con leerlo Te diga lo que tenés ahí Entonces ponle Total de existencia Ponle ahí Dale doble clic Se puede mostrar Porque lo tenés con filtro ¿Ok? Quita el filtro primero Arriba, arriba No, no Donde estabas Allá arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ahí 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 Todavía hay filtro Claro Pero quiero leer Lo que dice No se puede mostrar O ocultar detalle De esta selección Y si te va Columna A bodega ¿Verdad? 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 Abrirlo Ahí Pero ese es De Andate allá Donde dice Valores Allá Y cerra ese En la sumatoria Valores Aquí Tiene lápiz Abajo En la última pestaña De abajo En la última pestaña De abajo ¿Lo ves? ¿Ahí? Acá Por bodega Máximo total Pone Máximos Total Por bodega No Solo total Porque la Dale sectal Porque la sumatoria Es lo que estaba A la derecha A la izquierda Ahí está No lo modificó Se modificó Acá Pero acá A ver Entonces Dale Ahí está En la zona Ahí en esa etiqueta Dice Abrirla Hay un filtro De tener Arriba Eso no está activado Sí Sí Dale click Sobre Andate A la derecha Y Ahí arriba Voy a ponerle Máximo total No, 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 no Aquí ve En la barra En la barra En la barra En la barra de fórmulas En la barra de fórmulas No, barra de fórmulas Ahí Máximos totales Máximos totales A ver si te lo agarra Miren, no crean Así se resuelven los temas Con Excel No crean que uno En su momento Tiene todo en la mesa Totales En la barra de fórmulas En la barra de fórmulas Máximos totales ¿Está bien? Ok Voy a coloregarlas Para regresar Y Poder Hablar un poco ¿Cómo salieron? ¿Ya terminaron? Sí, ya Ya terminamos ¿Cuántas han creado? Te llevamos Cuatro Cuatro Sí, tenemos Máximo de bulto Por caja Costo promedio El costo por bodega Y la facturación Por bodega Vale, lo que vamos a hacer Lo que vamos a evaluar Es Ver si los compañeros Entienden Lo que yo estoy presentando O sea, qué información Que ustedes le están colocando ahí Porque eso Es el objetivo de la tabla Vas a ver Que yo lo coloco Y digo Ah, mira, quiero ver O sea, que me estás diciendo Que solo en fiscal En la zona 1 Estamos gastando Dos mil setecientos cinco dólares Eso es lo que yo tengo que entender Eso es lo que yo tengo que entender Entonces, para eso son Las tablas resúmenes Que se creen O sea, que me estás diciendo Que por todo estoy gastando Siete mil dólares Vale, digamos Que asumimos Que sea un periodo de tiempo Pero estoy viendo Que la zona 3 Es la que menos gasta fiscal ¿Por qué? Ah, porque ya Ahí tenemos los productos Que casi La mayoría de esos productos Son bien poquitos O son bien poquitos códigos Lo que sea Es lo que vamos a interpretar Con esa tabla Lo voy a regresar ¿Cómo vamos? Ah, estamos coloreando Vaya Lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a presentar las tablas Y el otro grupo Va a identificar La información Que ustedes tratan de poner Por ejemplo Que se entienda De que Están sacando El máximo total De existencias Por bodega O por código bodega ¿Verdad? Para que La idea sea eso Pues podamos Interpretar la información Solo con verla Vale Lo voy a regresar Entonces Y Vamos a hacer la presentación Gracias 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 Ingeniero, su micrófono está silenciado. ¿Estamos completos? Gracias, gracias. Siempre pasa lo mismo cuando regresamos de la sala. ¿Qué? Ya regresamos de más. ¿Veamos quién quiere presentar? El grupo uno. ¿Veamos quién presenta? Bueno, Yamilet tiene que presentar porque ella está trabajando. Ella tiene el trabajo. Ajá. Bueno, veamos. Esta tabla que está presentando aquí Yamilet, ¿qué podemos interpretar con los valores que nos está presentando Yamilet? ¿Alguien que no sea del grupo? Yohana, ¿tú con quién trabajaste? Con ellos. No. Ok. ¿Qué interpretas con esa tabla, Yohana? Solo con verla, si te estuvieran presentando esa información, ¿qué podrías decir? ¿Qué? 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 La verdad que no, no comprendo. ¿Qué me quieren decir? Veamos, expliquemos qué es lo que queremos, qué es lo que queremos presentar ahí el grupo uno, Jorge o Yamilet. Ajá. ¿Qué queremos presentar con esa tabla? En ese, ese, sacamos la sumatoria de las, total de la factura. El total de la factura. Sería el total a facturar. Total a facturar. Bueno, primero, retemos lo que yo les digo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros creemos tablas, tratemos que el, el encabezado que le ponga cada columna me dé una información solo con leerla, pues, entonces, por ejemplo, me dice código interno, estoy claro que ese es el código que maneja la empresa referente a ese producto. La descripción ya me dice qué es, y el total a facturar, en este caso, quizás ustedes no lo, no lo llaman, no lo tienen muy, muy presente porque es el, digamos que en ese momento se mandaba a almacenar este producto a una bodega externa y es lo que me van a cobrar a mí en, en concepto de almacenaje. Entonces, por ejemplo, yo le podría poner ahí, agrandarle un poquito más la, la hoja de Excel que se vea más grande. Control, scroll. Le puedes poner ahí, costo, fleca o costo de almacenaje. Ponerle, donde dice suma de total, ponerle costo de almacenaje. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, a mí me están cobrando, baja hasta, baja hasta el final, este, y a mí me están cobrando siete mil dólares, donde usted puede ver que, por ejemplo, para el código cero uno cuarenta y tres me están cobrando ciento noventa dólares. O, por ejemplo, este código aquí, mira, mil ochenta y ocho, que es el código cero uno cero cinco, me están cobrando mil pico. Entonces, traten de que la información que ustedes colocan en las tablas, al momento de colocarle un nombre a la columna o al campo, les permite interpretar, les permite interpretar la información de una manera rápida, por eso que es importante la forma que ustedes describen cada campo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Primero, faltan dos clases nada más. Vamos a trabajar los gráficos. Y muchos me han pedido las recomendaciones que trabajemos más ejercicios grupales, pero yo les digo, les decía a uno de los grupos, a veces es bien difícil trabajar los grupos grupales y mejor me quedo a explicar los ejemplos porque muchos se conectan desde el celular. Entonces, es más fácil que lo hagamos, que traten de conectarse de una computadora o de una tablet y procuren tener a la mano información que ustedes utilizan en su trabajo o utilizan en su parte universitaria o el nivel que se encuentren para que cuando trabajemos esa información o trabajemos los ejemplos, no hagan sobre información que ustedes manejan. Va a ser más fácil interpretar los datos y les va a servir más a ustedes porque ya les va a quedar como un indicio cuando ustedes quieran trabajar esa información. Entonces, el día de mañana vamos a ver gráficos, gráficos dinámicos, o sea, sobre tablas dinámicas o sobre base de datos que se manejan sobre tablas dinámicas y el día jueves ya para culminar vamos a hacer los ejercicios de gráficos dinámicos. Entonces, traten de tener para el día jueves alguna información de su trabajo para que podamos hacer esos gráficos en base de su trabajo o si no construían uno a ustedes, traten de conectarse desde la computadora y por favor, ya cambié el tema, no olviden complementar, si querés dejar de compartir, ya esté, no olviden terminar de complementar la parte de la plataforma. Bueno, de mi parte yo les agradezco siempre los mismos de siempre que se están conectando, les agradezco que siempre se involucren y que pues estén interesados en continuar y estar responsable con la asistencia, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No, todo claro. Todo claro, pues entonces pasen una feliz noche y yo les espero el día de mañana. Yo sí, buenas noches. Buenas noches. Este, la, queda grabada la, la, la reunión, ¿verdad? Sí, queda grabada. ¿Por qué? ¿Cómo la puedo? Porque me conecté tarde por la situación que le escribí en WhatsApp. Ah, tú eras, yo pensé que era la, que me cuesta, a veces hasta problemas me meto, me cuesta y yo como no tengo guardado. Lo siento, este, ¿cómo puedo buscar la reunión? Porque tengo entendido que está en YouTube, ¿verdad? Sí, yo te lo, cuando la suba, te la voy a subir en el, en el, en el grupo y ahí la puedes ver, la puedes mirar como dicen los hondureños. Ok, ingeniero, muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias, entonces, aguantemos dos horitas más. Este, ya, mi le. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ah, es un saludo, a lo que sé que era de, de duda. No, me equivoqué. Feliz noche, entonces. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.